¡Hola! Saludos para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Aquí estamos junto con el Dr. García. Parece que al clima le dio igual que hubiera partido o no. Y está cayendo un buen diluvio desde hace rato. ¡Se nos vino el cielo encima! Hace unos momentos se notaba preocupación en los rostros del cuerpo arbitral. Una cancha resbalosa con muchos problemas es siempre un desafío para el arbitraje. Está claro que no es un partido fácil. Algo que a la grada quizá le gustará. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se espera. Vulgar. Charles Aracnes. La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Qué imponente técnica de golfeo! ¡Esa fue una parada increíble! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Arriba de puntos el guardameta. ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Busca anotar! ¡A nada de anotar! ¡Qué buena escena! ¡Vidal! ¡Pedro Hernández! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Forzaron saque de banda! ¡Pedro Hernández! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡El portero muy sólido despeja de puños! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Valdés! ¡Ahí cazó el jugador! ¡Ese es un tiro libre! ¡Una tarjeta que no sorprende a nadie! ¡El balón va hacia adelante! ¡Cambio de juego! ¡Atención para el disparo! ¡Qué nuevo efecto por un poco de diario! ¡Al final un buen remate! ¡Si hubiera notado que saliamos hablando de una cosa de loco! ¡Vidal! ¡Elettifос! ¡Pedro Hernández! ¡La pelota llega! ¡Le pegó directo! ¡Gerald saludo en el cartoneta! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Aquí le va a dar! ¡El portero en el fondo! Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. ¡Enorme cabezazo! ¡Uy, se quedaron muy cerca! Carlos cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Médel! ¡Médel! ¡Continuamos sin gol! ¡Esto está 0 a 0! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Isla! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Y la tiene y se abre un espacio! ¡Pase al medio! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Qué gran pase largo! ¡No irán más lejos! ¡No irán más lejos! ¡Y va para adelante! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene el robo! ¡Alexis Sánchez! ¡No hace mucho daño si se lo obliga a jugar de espalda la portería rival! ¡Charles Aráñez! ¡Intenta filtrar! ¡Impactó el balón! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Un gol en toda la regla! ¡Y es el turno de Chile para encabezar el marcador! ¡Impresionante conexión en esta jugada! ¡Dos futbolistas que se entienden de forma telepática! ¡El partido está a 1-0! ¡Acaban de pasar al frente del marcador! ¡No dejen que el equipo rival reaccione! ¡Esta puede ser Sánchez! ¡Ojo que la pelota sigue en el área! ¡Vidal! ¡La hace! ¡Qué buena bola le pusieron la pelota y terminó sin todo correcto! ¡Vidal sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestión! ¡Suelta su rojo! ¡Eso es vuelta! ¡Balón largo que no llega a su objetivo! ¡Balón largo que no llega a su objetivo! ¡Médel! ¡Isla! ¡Pedro Hernández! ¡Ya lo tiene por la derecha! ¡Y ahora qué sigue! ¡Y levanta la bola! ¡Con todo el balón! ¡La pelota se juega hacia delante! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas Están negados de cada portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así, seguramente remontarán Seguimos con la parte complementaria del juego Uruguay No necesita entrar en pánico todavía Sino dar una vuelta de tuerca a su planteamiento Si no alota temprano en el segundo tiempo tendrá que arriesgar ¡Isla! Comienzan a construir con... ¡Vidal! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro ¡Lo intentó solo pero sin éxito! Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros Pulgar Charles Aranguis Eugenio Mena Busca colarla Valdez La defensa tiene que replegarse Recibe el pase en el área Tiene el chance clarísimo Le pega la portería Justo al lado del palo del lucho El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a Solano Le pega la portería Le pega la portería Le pega la portería Eugenio Mena Buscan hacer daño por la banda Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Muchísima gente dentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Qué buena bola la han colocado Charles Aránguiz Y ahora tiene Alexis Sánchez La mete por ahí Charles Aránguiz Pelota bien jugada Qué cabezazo bestial Chile Pelota gran oportunidad de contraboy Que generando mucho peligro Aunque la anotación no llega Se estrelló contra un muro Pedro Hernández Alexis Sánchez Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Cuidado que está muy buena Podrían llegar hasta la portería rival Isla Pelota al hueco Que bien la vio Quedó habilitado Pedro Hernández No bueno la cabeza de este equipo Parece un armillo No la vio que va a bar de cabeza Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Vaya descuido Vaya descuido Flipa y ganó desde ahí Y tomó el poste Estuvieron a nada de meter el gol Más cerca No se podía estar Directo a gol Pero pegó en el poste Y ahí va una pelota larga Alexis Sánchez Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Opaso Vidal Dirige el balón al espacio desde afuera Abre el campo Pero como pensaba que le iba a alcanzar Esta es la oportunidad para Alexis Sánchez La defensiva parece estar reaccionando Y ahí termina todo Opaso Uruguay Se está quedando sin tiempo y sin opciones Esta puede ser su última oportunidad Su única jugada Necesitan aprovecharla así El desafío es muy injusto Pero hay falta Va registrado en su libreta La única opción que tenía Era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla Y es obvio Y es obvio Que decidió otra cosa ¡Sánchez! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Es un golazo magistral! Ahora están arriba por dos ¡Qué pegada tiene este tipo! Es un jugadorazo de mejor Vean cómo elige el lugar Y le pegan como lo saben Solo él puede hacer este tipo de cruces El partido ya está liquidado Tiene mucho espacio por delante ¡Interceptó el pase! Vulgar Charles Varanguiz La mete por ahí ¡Qué buen robo de balón! Pelotazo hacia adelante Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! ¡Jara! ¡El árbitro suena sus impactos! ¡Se acabó! Uruguay Arriesgó todo Pero al final Lo único que importa es el resultado Y el fútbol fue cruel No tengo duda que su intención era Vivir y matar en frente de sus seguidores Pero la realidad Es que le salió todo muy mal Después de esta emocionante jornada ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias a nombre de García! Gracias a ti nos vemos al Señor C fps ¡Muchas gracias a Topeja! ¡Muchas gracias a enzymes! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Vamos a tomar su gas ¡Muchas gracias a Topeja! Pues, también a Mittempont never ¡Y que te vas a Hogas un tiempo para hacerram志 ¡Muchas de poca! Gracias.